bienvenidos mi gente bella a un nuevo vídeo hoy estamos en el hotel fuente mayor se acuerdan que hace unos meses fui a pasar una noche a el hotel fuente mayor que está en la terminal si no lo viste te invito a que lo veas y hoy me vine a conocer el hotel que tienen en tunuyán en valle de buco bueno el hotel tiene una hermosa entrada enfrente vas a encontrarte con un viñedo ahora se los muestro además que tiene una vista preciosa a las cordilleras de los andes el hotel es un hotel spa si uno quiere ir al spa tiene que pagar aparte ese servicio pero si no este hotel cuenta con pileta climatizada que puedes usar pileta al aire libre y gimnasio también cuenta con un casino donde puedes venir a jugar y pasar tiempo ahí nosotros en febrero en enero también tenían promoción para los que son mendocinos de lunes a jueves está bueno que si te quieres hospedar acá y sos de mendoza averigües porque a veces tienen promociones y si no bueno entra a la página y ahí te vas a encontrar con todos los hoteles que tiene esta cadena y ahí van a decirte los precios las habitaciones el hotel también tiene un complejo de 12 cabañas para alquilar todas muy equipadas con capacidad de 2 a 6 personas lo bueno de esto es que vos podés hospedarte en las cabañas y usar todos los servicios del hotel voy a mostrar ya que tenemos enfrente del hotel un viñedo les voy a mostrar cómo es y cómo se ven las uvas acá podemos ver las plumitas estamos en época de cosecha febrero marzo es cosecha es el tiempo de cosecha por eso se celebra la vendimia en esta fecha en mendoza miren qué bonito y se ve aprovecho también para darles un dato nos agarró el mediodía porque yo no sabía que el check-in se hacía a las 3 de la tarde entonces no queríamos almorzar en el restaurante porque cuenta con restaurant por si lo querés hacer descuento y aprovecho que si no que si llegas antes de las 3 de la tarde que es la horario del check-in todavía la habitación no está lista pero podés utilizar las instalaciones del hotel como la pileta estos no se puede decir al casino al restaurante a comer y también te doy el dato que si no querés comer acá en el restaurante querés conocer un poquito de tú no ya tenés la posada del jamón que está muy cerquita que te dejo también mi vídeo para que para que lo conozcas si querés venir y también hay como un pequeño pueblo donde tenés varios lugares para comer si no lo querés hacer acá les voy a mostrar un poquito la parte de afuera del hotel donde está la pileta del aire libre el hotel está rodeado por un jardín tiene pileta el aire libre pileta climatizada cuenta con spa y un pequeño gimnasio bueno estamos en la hora del mate y nos vinimos afuera al lado de la pileta tenés varios sectores de living donde podés merendar podés traerte tu mate estar tranqui acá y si no tenés la opción de ir al restaurante y también tienen la opción de comprar cosas para la merienda a ver en una zona de viñedos y cerca de bodegas y de varios atractivos de la zona las habitaciones son mucho más amplias más luminosas muy cómodas tiene tv plana aire acondicionado minibar el baño también es muy amplio muy cómodo y moderno y lo más lindo que tienen obviamente es que las vistas dan al jardín a las montañas y a los viñedos bueno vamos a ir a cenar el hotel tiene la opción de restaurante como les había comentado así que vamos a ir a comer ahí te muestro un poquito cómo son los pasillos del hotel van a ver que hay diferencia con el hotel de fuente mayor que hace poquito que se hizo este es el salón donde el restaurante los retinos de jamón y queso con salsitas miren qué ricas las empanadas son todas de queso y también tiene menú infantil por si vienen con chicos que está bueno para saber hamburguesas o fieles todos los días se sirve desayuno buffet el desayuno es muy variado muy rico hay yogur cereales jugos fiambres entre otras cosas ricas y podés comerlo ahí o si no llevarlas al jardín y disfrutar del parque bueno con esta cara de dormida porque es muy temprano hoy me voy despidiendo de este vídeo ya me tengo que ir lamentablemente acabamos de tomar el desayuno les quiero contar un poquito que me pareció el hotel como sabrán pertenece a esta cadena de hoteles de fuente mayor la verdad que el hotel es hermoso tiene unas vistas preciosas cada una de sus ventanas o da la cordillera o da todo al viñedo y cada vez que abrís esas ventanas es una belleza así que eso 10 puntos hermoso también lo que me re gustó es que te dan la libertad de poder estar en sus jardines tomar mate traer de tu mate estar al lado de la pileta en eso es muy lindo porque venís al hotel y no te quedas como encerrado en un hotel sino que podés disfrutar de todas sus instalaciones no sólo las piletas sino también de sus alrededores como si estuvieras en un camping en muy lindos habitaciones vi que son un poco más grandes que el hotel que fuimos anteriormente las camas realmente son quien pueden entrar hasta cuatro personas obviamente estamos hablando de niños lo que vimos un poquito del hotel es que el hotel es muy lindo pero me parece que le falta un poco de digamos de cariño en algunas partes le falta un poco de pintura algunos sectores por ejemplo hay partes que no están arregladas algunas sillas porque no tuvieron que cambiar la cama de nuestra habitación la cama nosotros pedimos una triple así que la cama que era para una sola persona estaba rota así que la tuvieron que cambiar entonces este es como mi punto negativo del hotel después todo súper lindo el desayuno súper completo como siempre contás con restaurant que eso está buenísimo y los precios no son demasiado elevados si realmente querés quedarte a comer al almuerzo o la cena así que es una linda posibilidad si quieres venir a conocerlo además tenés todo tu nuján que es muy bonito para conocer si estás por acá si te gusta este tipo de vídeos dejámelo en los comentarios si tienes ganas de que conozca algún otro hotel que te interesa para alguna vez conocerlo o querer ir dejámelo también en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chau chau